El diputado liberacionista pidió durante este lunes información sobre este proyecto. Los detalles se los solicitó al nuevo ministro de seguridad Michael Soto y al departamento de gobernación y la policía. Viales quiere información detallada sobre una donación que se realizó por parte de una empresa al estado para la construcción de un albergue para migrantes. Esta obra tendrá una capacidad para 2.500 personas y estará ubicado en el cantón de corredores en la zona sur de Costa Rica. He solicitado al ministro de seguridad pública Michael Soto que me informe a la variedad posible los detalles de la adquisición del terreno que anteriormente se encontraba la fábrica de maderín eco en el cantón de corredores y que hoy el gobierno de la república quiere instalar un centro para la atención de migrantes. En esta misiva, el legislador solicitó detalles de dicha donación, los términos en el que el terreno fue entregado al gobierno y copia de las especificaciones del proyecto que se pretende desarrollar en el mismo, así como las fechas estimadas para dar inicio a la construcción del albergue. Y yo he dicho que la zona sur y el cantón de corredores lo que necesitan es fuentes de generación de empleo. Me parece contradictorio que lo que antes era una fábrica, hoy el gobierno de la república lo convierta en un centro para la atención de migrantes con los impuestos de todos los costarricenses. La solicitud del diputado Gustavo Viales fue emitida este lunes en horas de la mañana.